Hemos mantenido una reunión con la dirección de la planta de Sestau, fundamentalmente para interesarnos por el futuro del empleo en esta planta, cuándo se va a poder reabrir, cuáles son los problemas que ellos aventuran como más difíciles de solucionar y cómo podemos ayudar nosotros. Lo que sí os puedo decir es que la preocupación prioritaria para la planta, se lo hemos trasladado, tiene que ser la situación de los eventuales que quedan fuera de la protección del ERE y que tiene que ser la reubicación de ellos la situación más urgente para ellos, la acción más urgente para la dirección. Al mismo tiempo también les hemos sugerido y ellos han demostrado que tienen interés también en dar formación a los trabajadores durante este tiempo que dure la parada en la planta de Sestau. Para nosotros nos parece que es una planta única en el conjunto de las plantas de ArcelorMittal en Europa. ¿Por qué? Porque medioambientalmente es muy sostenible y además hace una labor en la que, bueno, pues desde muchas instancias se habla siempre en favor de ella, que es el reciclaje. Aquí se recibe una chatarra de muy mala calidad y sale a cero. Por lo tanto, se puede decir que este tiene que ser el modelo del futuro. El problema es que el futuro todavía no ha llegado en las condiciones que han marcado la cumbre de París medioambientalmente. Por lo tanto, nosotros vamos a presionar, seguir presionando, uno, para que España esté presente la semana que viene en el Consejo de Ministros defendiendo la situación de las plantas de acero en España y de otros países europeos. Y dos, seguir insistiendo en el problema del coste de la energía que existe en España. ¡Gracias!